El presupuesto incluye la cifra récord de 50.000 millones de dólares en gastos de defensa a pesar de la sombría salud fiscal del país. La aprobación ha suscitado críticas en todo el país, con manifestaciones de ciudadanos para expresar su grave preocupación por el debilitamiento de la paz y el aumento del coste de la vida. Ciudadanos de Tokio se han congregado frente a la residencia del primer ministro para oponerse a la decisión del gobierno de aumentar el presupuesto de defensa. Piden al gobierno que siga el camino del desarrollo pacífico y que no repita los errores de la guerra. El gobierno aprobó el año pasado una nueva versión del documento de seguridad sin la consideración del pueblo. Ahora intentan lograr su objetivo aprobando el presupuesto en la reunión, sobre todo con la capacidad de contraatacar las bases enemigas. Compraron muchos misiles de largo alcance de Estados Unidos que pueden llegar a otros países. Los gastos militares se duplicarán en cinco años. Japón se convertirá en una potencia militar. Esto es una violación del artículo 9 de la Constitución Pacífica japonesa. Como ciudadano japonés me parece inaceptable y estoy muy enfadado. Todavía hay mucha gente que lucha por ganarse la vida. Espero que se dedique más presupuesto a la vida de la gente. El presupuesto no beneficia al pueblo. Se despía del pueblo. Intentar vincularse a los esfuerzos perigos de Estados Unidos aumentando el presupuesto de defensa es un círculo vicioso. Esta economía de guerra dificultará la vida de la gente e incluso le involucrará la guerra.